La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Jara, informó que la Ventanilla Única de Promoción del Empleo del Sector brinda 12 servicios para promover el empleo, el emprendimiento y mejorar la empleabilidad, especialmente de la población vulnerable. Detalló que desde el 2012 a marzo del 2014, estos servicios han logrado insertar laboralmente a más de 100.000 personas. Asimismo, detalló que a través de otro de los servicios, como la Bolsa de Trabajo, donde se vincula o conecta a las personas que buscan empleo con las vacantes que ofertan las diversas empresas privadas, se han logrado 68.000 colocaciones en el mercado laboral a nivel nacional. Solamente en Lima, que representa el 30% del total nacional, se insertó laboralmente al 29% de las personas que se inscriben en el servicio. Del mismo modo, agregó que a través de los servicios de capacitación laboral, mediante el cual se desarrollan las competencias laborales de las personas, para posibilitar su acceso al mercado laboral, más de 25.000 personas ya se encuentran trabajando en una empresa formal. También la puede encontrar usted en las 24 regiones del país. Es decir, en todas las ciudades del Perú, usted puede encontrar instalaciones como esta, donde se prestan 12 servicios encaminados a la búsqueda del empleo, a la capacitación laboral y también a la bolsa de trabajo. 12 servicios gratuitos, cero costo, especialmente para jóvenes de 18 a 29 años que buscan empleo y las mujeres, que son las que en un 57% que han sido orientadas y capacitadas en nuestras ventanillas únicas de promoción del empleo, se encuentran actualmente elaborando. Más de 100.000 personas entre el 2012 y lo que va del 2014 ha sido beneficiadas con nuestros servicios y talleres gratuitos para el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento.